¡Y! Cambiemos de traje una vez más. ¿Qué le pongo a Naoto? No me quedan muchas cosas. Oye, voces de alguna parte. ¡No! Este será Namatame, supongo. ¡No es eso! ¡Solo quería vivir pacíficamente! ¡Eso es! ¡Ah! La presencia de Nako-chan está siendo... ¡Ahogada! ¡Por favor! ¡Ehm! ¡Respóndenos, Nako-chan! ¡No te preocupes! ¡Vamos de camino a rescatarte ahora mismo! Pero antes, ponerse trajes ridículos. Y no sé si me queda alguno nuevo para... ¿Estos? Traje de limpiador ya lo vimos. El bañador. El traje de Keko-chan cojones, que al final no me lo he llegado a poner con toda la tontería. Chie, bañador. No nos queda tampoco nada nuevo. Bikini. Naoto. ¿Hay algún traje que no hayamos visto de Naoto? Ya tienen los trajes de instituto normales. Siempre le podemos poner las gafas de culo de vaso. Ponerle toalla a los chicos. No la hemos llegado a poner nunca. Que es lo peor que puede pasar. Al final no pondremos nunca el traje de Gugan. Y al Naoto, el de gato. Ok, pero vale. ¿Dónde está la toalla? Ah, aquí está. Toalla de baño. Y eso me lo dieron en donde Yukiko. Pensaba que la tenía de antes. Pensaba que la tenía de antes. Pero bueno. Bikini. Y Naoto. No hemos puesto el traje de agente. Aunque va a ser raro llevar el traje de agente cuando vamos en toalla y bañador. Un momento, tú eres Yukiko. Naoto. Ya, pongámosle el traje insultante y ya está de Halloween. Luego le pondremos el otro. Maravilloso. Buen trabajo, equipo. Vamos a por Naoto. Tomámosnoslo en serio. Yosuke, ¿qué opinas de esta situación? Ja. Así que esto es lo que querías. No llevo nada salvo una toalla. Guay. No creo que esto sea apropiado. No estoy confortable en esto. ¿Hay algún departamento de... Recursos humanos? ¿Al que pueda... Reportarle esto? ¿Al que te pueda reportar? ¡Guau! No pensaba que eso es lo que te gustara, Senpai. Es... Bastante... Decepcionante. Te odio, anime. Genial, tú también te has cambiado, anime. Solo llevas una toalla. Ni siquiera estás... Preocupado. Ni siquiera se te ve alterado. En ese traje. Tienes un montón de confianza, tío. Eh... ¿Es esto lo que es realmente la esencia de la masculinidad? Probablemente. O probablemente hayamos perdido la cabeza ya. No lo sé. Fantástico. Chie, ¿qué opinas de esto? Ah, me he cambiado, pero... Y el bañador... El bañador... Ya vimos la frase del bañador con Chie, pero ha cambiado ahora por nivel 10. Es bastante embarazoso, aunque si realmente te gusta, supongo que no me importa mucho. Pero es que... Cuando estoy en mi traje de baño me hace querer ir a la playa y pasar tiempo contigo. Oh, tú también te has cambiado, eh, anime. ¿Solo llevas una toalla? Supongo que fuiste más a desvestirte en lugar que cambiarte. Bueno, lo que sea. Si es lo que quieres llevar. Tampoco le ha preocupado demasiado. Naoto. Me he cambiado, pero esto ya lo hemos visto. Llevamos demasiado poca ropa. ¿Te has cambiado de traje, anime-san? Ah, ¿vas realmente a no llevar nada a salvo una toalla? ¿Es porque tienes calor? ¿Es por eso por lo que lo llevas? Realmente preferirías si llevaras más ropa. Es realmente duro concentrarse en la tarea que nos toca. Maravilloso. ¿Y Rise? Ah, ¿te has cambiado, senpai? Ah, ¿qué te ha pasado? No puedo concentrarme en navegar cuando... O en guiarnos. Cuando estás... Tonteando así. Estúpido, senpai. Menos malo, una frase medio decente de Risek... Una frase medio decente de Risek últimamente no... Tenía frases bastante genéricas. Solo tenemos que desvestirnos. Mesas. Y cupidos. Los cupidos suelen tener estados alterados de enamorar y eso no me gusta. Así que... Que... Lleva el infierno. Reflejan físico. No resisto físico. Eso ha sido un error. Oh, viento. No me lo puedo creer. Hacer esos saltos... Yosuke con la toalla... A lo mejor no es la mejor idea del mundo. Pégale al cupido. Nope. Ante la duda, me jidola. Y notamente al cuerpo a cuerpo en estos pisos va a ser arriesgado. Gente que refleja cuerpo a cuerpo es malo para la salud. Mabufu, tal vez. No tengo más opción. Maravilloso. Eh... Curarme. Sin duda. Tal vez me cambie al perrete. Para tener magias. Perrete. A por ellos. Porque cuerpo a cuerpo puede ser malo para la salud en este piso. Y en el siguiente seguramente también. La cola en el auto se mueve, sí. Inexplicablemente. No sabemos muy bien cómo ni por qué. Nos podemos poner el traje de Halloween de los tíos, que tampoco nos lo hemos puesto. El traje de vampiro... Oh, y el traje de Yosuke, que es interesante. Oh, no, son inmunes a la oscuridad. No le importa a nadie. Solamente nivel 61. Definitivamente hemos subido más niveles de los que hacía falta. Carga mental es malo. No sé qué os sea. Afecta... Maragudine? Maragarudine? ¿Cómo se llame? Nadie refleja. Eso es bueno. Débil a la luz. Me lo imaginaba. Estaba seguro. Vamos. Mejidor. Puta luz y oscuridad. ¿Reflejarán cuerpo a cuerpo estos? Afortunadamente no. A por él. Paliza, venga. Oh, Nidhogg. ¿Cómo se llame? Sí, ¿por qué no? Qué cojones. Esta persona era buena. Aunque una preciosidad también. Tengo a Mara, no me hace falta, pero bueno. Vamos para allá. Y tengo vida, tengo de todo. Bien. Mi bate de béisbol sigue siendo la mejor arma que tengo. Por cierto, caballeros blancos. Oh no, eso es malo. No ha funcionado la oscuridad. ¿Por qué ahora eres el más rápido, Yosuke? Si no, ha subido de nivel. ¿Ha subido de nivel? A lo mejor ha subido de nivel. Viento. Decente. Mejidola. ¿Para qué pensar? Tenía que haber pruebas de hacer cuerpo a cuerpo, por si acaso. Probémoslo ahora. Heelway, por favor. ¿Eres inmune a la cuerpo a cuerpo? No, eh. Ouch. Electricidad. ¿Por qué sigo siendo el más lento? No lo sé. Perro, a por ellos. Veinte. Son débiles del Oni simplemente porque les tiras, pero no por otra cosa. Resisten al Mighty, que es una cosa que se puede aparentemente marahudine. El Magarudine es lo que más le va a quitar. Mejidola, entonces, resistirán ligeramente. ¿Bly? Resisten también cuerpo a cuerpo. Me vale. Han muerto, es lo que importa. Cuatro más. No te voy a decir que no. Esto ya me da igual, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a arriesgarnos a ver qué me dan. Magia y nada. Pero bueno. No ha sido la mejor... El mejor suflé del mundo, pero me vale. Frost Magatama, daño de hielo, realmente nada que me interese. ¿Y dónde tengo que ir para...? Dos caminos. Espero que sea por aquí. La toalla me guía. La toalla no puede llevarme por el camino equivocado. Viento y no me acuerdo. No le afecta la luz. Gracias por... ...la ayuda. No les afecta el viento tampoco. Más Oku Kaha, que le follen para esquivar y eso. Mejorar la puntería ayudará. ¿Les afecta la oscuridad? Mira, para ti la perra gorda. Si es oscuridad me vale, que tengo mamudón. Por cierto, día 23 sin conseguir un Gojo M. O sea que ya veremos cómo salgo de aquí. Si puedo. A lo mejor tengo que hacer... ¡Uuuh! Carta de nivel 9. Eso va a ser bueno. Recuperar cosas de recuperar. Cambiar arcana. ¿Cambiar arcana otra vez? Me cago en no experiencia. No importa. El que importa es rellenar. Hacer todo esto entero. Y la carta de nivel 9. Tetracran. Mira, me hubiera venido bien para una de las funciones de Margaret, pero ya no me hace falta. Tetracran de todas formas es una cosa que es buena tener. Y... ¡Payun! ¡Oh! ¡Oh, cuidado! ¡Los luz no están bien en este lado! Las cruces no me gustan. Y es una cruz luminosa. No sé qué le puede afectar. Sé que no les afecta bien todo a esos dos mamarrachos. O sea que... Tiro un Masukukaja por si acaso y ya está. Y por esto, manos verdas tampoco me están saliendo una mierda. Que le darían muchísima pasta ahora mismo. Eh, mamudón. A ver qué ocurre. Pero no estoy muy seguro de que esas... Se dan de luz y oscuridad esas... Han reflejado. Han reflejado la oscuridad. Me estaba imaginando que esas manos van a reflejar luz y oscuridad. Eso es malo. Las manos. Las... Las cruces. ¿Qué opináis del cuerpo a cuerpo sin embargo? Tengo una mano de Dios. Eso no lo reflejas, eh. A por él. Cartas nuevas. Magia. Magia me da... Tengo al perro. Al perro le viene bien la magia. Y la agilidad no veo por qué no. Más dinero. 1.500. Tres niveles faltan para la técnica que imagino que sea de múltiples enemigos. Lo cual va a ser bueno para limpiar. Porque Heatwaves está quedando un poco viejo ya. Gojo M. No, piedra de vida. Uh, qué interesante. Necesito un Gojo M. Voy por la mitad de la mazmorra por lo menos. Y estoy sin Gojos M. Voy a recorrerme el piso este un poco más porque sé que me he dejado un camino sin ver. Y me gustaría un Gojo M. O una mano dorada tampoco sobraría. Por hacer algo más aquí. Pero lo importante, me gustaría un Gojo M de verdad. Me gustaría poder volver aunque sea. Cuando llegue al último piso. Hacer unas cuantas fusiones. Dejar las cosas preparadas. Curarse y tal. Y por si las moscas. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Cupidos. No, por Dios. No sabemos qué le afecta. A este le afecta la luz. Qué interesante todo. Mara. Hace mucho que no te usamos. Ven para afuera. Vamos a tomar por culo ya. Tengo a cazar. No, pues con eso me vale. A tomar por culo. ¿Ves qué bien? A Yosuke no te canses. Tú tampoco. Ah, hielo. Qué cosas. Quería hacerles cuerpo a cuerpo que se mueren ya los tres seguro. Pero bueno. Mejor. La técnica de ver la debilidad con Rize si lo tienes en tu personaje. Es útil. Es muy útil. Es muy útil. ¡Hombre! Mira qué bien. Y mira qué bien también. Y mira qué bien también. Fuerza. Todo lo que quiero. Acasar se ha convertido en Miria Darroos que está muy cheta. O sea que Mara de Fuerza definitivamente va a ser la clave para la victoria. Esos Miria Darroos están muy chetas. Y Mahama aún pronto y eso eventualmente. Y Mahama aún pronto y eso eventualmente. Pero vamos. Rize tiene ya prácticamente todo lo que necesito que tenga. No va a tener nada mejor. Tal vez con su enlace social. Pero no estoy seguro. Y siguiente piso. No me he fijado que me han dado. Pero no era un ojo, eh. Me ha que no. Qué coño me han dado. Este sitio es bueno. Está tan tranquilo. Es agradable. Ojalá pudiera vivir aquí. Pudiera haber vivido aquí. Junto con... Junto con... Sí, sí, sí. Es Namatame, ¿no te acuerdas? La reportera muerta y eso. Está con Nanako-chan. No pienses mal. Vamos a matarle por si acaso. Esto no es bueno, Senpai. Ahí vamos a darnos prisa. No está hablando de Nanako, ¿verdad? Está hablando de cómo se llame. La tía muerta. O la mujer, no sé. Ah, sí. Vamos a cambiarnos de traje. Pero antes no me he llevado ningún gojo M que no me he dado cuenta, eh. Por supuesto que no. Si solo hubiera plantado la puñetera planta esa que me hacía salir de las mazmorras. Equiparnos. Ahora sí. Esta es la buena. Ya definitivamente no hay absolutamente nada que pueda evitar que me ponga la ropa de Gekokan. Maldita sea. O tal vez sí. Pero creo que no. Puedo ponerme el bañador aún así. ¿Dónde está el traje de Gekokan? Ahí. Si es la cambio, no tiene nada nuevo que yo sepa. Las gafas de coña, tal vez. Le puedo poner el traje de agente a falta de eso, para que vayamos más o menos a juego. Traje de agente. Y Naoto traje de agente también. Y no hemos visto los trajes de Halloween de los tíos. Eso es cierto. Pero vamos conjuntos porque vamos todos de negro. Ya me pondré el traje de Halloween luego. Pongo a todos de Halloween. ¿Qué más da otra vez? Traje de Gekokan y traje de hombres de negro. Porque, ¿por qué no? Y frases... Con la gente. Yosuke. ¿Qué opinas del traje de Gekokan? ¡Wow! Un uniforme de la escuela de un instituto privado. ¿Cómo... ¿Cómo me queda? Este es el uniforme del sitio al que fuimos durante el viaje escolar, ¿verdad? Solo tengo recuerdos amargos de ese viaje. Bueno, se supone que el tiempo cura todas las heridas. ¡Oh! ¿También te has cambiado de uniforme de Anime Cool? Es un traje de otra escuela, ¿verdad? ¿Te queda bien? El blazer, que es el estilo del corte del traje, que no es como el de nuestro instituto, sino que es distinto. No sé cómo se diferencian exactamente. Te hace parecer muy sofisticado. Aunque tengo que decir... El estilo Gakuran... Que supongo que es el estilo del traje de nuestro instituto. Gakuran... Lo que sea lo otro, no tengo ni idea. Te queda mejor. ¡Chie! De hombre de negro, que creo su frase ya la vimos. Llevo... Alguna... Una especie de... Traje de... La gente del gobierno. Esos tíos siempre aparecen en las películas de acción, pero realmente no me gustan. ¿Ah? ¿Por qué? Pensaba que te gustaban las películas de acción, Chie Senpai. Y esos tíos siempre son debiluchos que utilizan armas. Los auténticamente fuertes no tienen por qué recurrir a las balas. Oh, sí, tú también te has cambiado, anime-kun. Es un uniforme de otra escuela, un blazer. O sea, no sé si tiene traducción. Supongo que tendrá, pero no la sé. Ah, sí, funciona. ¿Llevabas algo así similar en tu antigua escuela? Nunca lo sabremos. Naoto, llevo el uniforme que me has dado. Creo que esta es la idea de alguien de un traje de agente del FBI. Es aterrador verlo equivocada que está la imagen del público de ellos. Estoy seguro que un auténtico agente del FBI no se vestiría de forma tan estereotípica. ¿No eres tú lo mismo con tu traje y tu sombrero? Creo que podrías... Pensaría que te habrías caído directamente de un cómic de detectives. ¿En serio? Debería tener cuidado. Oh, tú también te has cambiado, anime-san. Es el traje del Instituto Gekokan. Ya veo, ya vas un blazer, sea lo que quieras ser. En tu última escuela, parece muy confortable llevándolo. Y los trajes de Gekokan tienen también pose y frase, creo, distinta cuando vences en las batallas. Y la pose es literalmente la pose de uno de los protagonistas del 3. Así que vamos a ello. Una gente del FBI cuando va de incógnito no se vestirá así, a lo mejor sí. Para despistar. Débil al viento, una novedad interesante. ¿Y qué les puede afectar a los otros? ¿Cuerpo a cuerpo? No. No, joder, ¿por qué tengo la esta en guardia? ¿Me ha venido bien? Hielo. Y resisten los otros, se lo turnan. Hasta que hombres de negro. No me gustaría gastar ciento... ¡Mire la Rose! ¡Mara! ¡Buen trabajo! La pose del protagonista del 3 cuando lleva arma a dos manos. Meterse la mano en el bolsillo tampoco tiene gran cosa, pero es que es pose del protagonista del 3. No tiene gran cosa. Makarakram. ¿Qué pijo hacía? No lo sé. ¡Absorber físico! Eso, sin embargo, sí que va a ser muy, pero que muy, pero que muy interesante. Básicamente invencible en lo que cuerpo a cuerpo se refiere. Recuperar vida, de hecho. ¡Uh! Nuevo. ¿Por qué? Viento le afectaba a uno de ellos, con eso me vale. ¿Por qué eres el más rápido de Yosuke? Ante la duda, ataca otra vez. Es débil a la oscuridad. ¿Por qué no? Aunque la pose del FBI no va a ser nada nuevo, pero bueno. Y Yosuke no se ha visto porque estaba de fondo. A ver si alguna vez aparece delante en cámara. Pero bueno, no es muy difícil imaginar en quién se basa. ¿Hay algo que me haga falta de aquí? No, realmente la carta de 9 es la única. Que me interesa. Auto Masuku Kaja. Auto Masuku Kaja es bueno porque es esquivar automáticamente todos los del equipo. O sea, tener más puntería y más evasión. Lo cual es muy cojonudo. No estaría mal ponérsela a alguien esa técnica. Auto Masuku Kaja me gusta. Lo cual haría un poco inútil tener a Yosuke en el equipo, pero bueno. Para los jefes tener un tío con Masuku Kaja es cojonudo. Poder esquivar de vez en cuando se paga solo. Viento y más cosas que no sé. Así que tira. Uno débil. Me vale. Otra vez. Maravilloso. Tenía que, ¿sabes qué? Tenía que no haberlo hecho para que Yosuke saliera delante en la pose. Que Yosuke acabara. Porque así va a salir el prota delante. Pero Yosuke se ve de lado. Ah, ojalá saliera en primer plano. Pero hace la pose de Junpei. No es ninguna sorpresa. No os lo habéis imaginado que Yosuke iba a hacer la pose de Junpei y Nadia que no. Verdad. Pero hace la pose de Junpei. Y creo que tiene frase de Junpei también. Magarula. Y Brave Blade, hombre. Por fin un ataque cuerpo a cuerpo que va a ser decente. Maldita sea. Daño severo cuerpo a cuerpo uno contra uno en lugar de Power Slash. Daño medio. Cuidado. Menuda subida. Y amplificar viento a buenas horas. Pero eso va a ser bueno. Ahora Yosuke puede quitar cuerpo a cuerpo también. No me lo puedo creer. Ya por fin. De no tener ninguna técnica cuerpo a cuerpo que sea ni medio decente a tener una buena. Solamente controla un enemigo. Pero ¿qué más da? Es buena de todas formas. Y no sabemos el pez que le afecta. Pero voy a arriesgarme y voy a decir que va a ser electricidad. Hace mucho que no era Salsos es que no vale para nada. Es que es una mierda. Tírale otra vez. Yosuke, venga, lúcete. Y sal delante. Pose de Yosuke. Con la sesta para arriba. Eh, mitad de experiencia y mitad de dinero. Fantástico. No se han tolao. Y el resto no hay mucho que pensar. Severo es mejor que Heavy, sí. Básicamente. Es un ataque casi del nivel de la mano de Dios, que yo sepa. O sea que es bueno ataque cuerpo a cuerpo. Uno contra uno. Bueno, bueno. Aún así creo que la mano de Dios quita ligeramente más. Creo recordar que es la que más quita. Pero no puede que me equivoque. La mano de Dios. Hielo y nunca lo sabremos. Estoy delante por algún motivo. No tengo hielo, ¿verdad? Voy a quedarme en guardia. Lo mismo digo. ¿Sabes qué? Voy a probar el ataque. A ver qué hacen. Brave Blade. Buen trabajo. La imagen es bastante genérica. Brave Blade, honestamente. Joder. Chie, ¿cómo eres tan lenta ahora? ¿Qué le afecta al tío ese? Creo que no le afecta nada. Al de atrás. Sabes que no. Prefiero otro Mabuku. Va a ser mejor. Brave Blade. No creo que lo escuten. Suficiente. Ah, Primal Force. Tal vez. Puede ser que haya alguna mejor que Mano de Dios. Pero Mano de Dios suena mejor. Y sale literalmente a la Mano de Dios. Haciendo como el final de alguna parodia. No hay nada bueno. De Monty Python. O sea que eso es bueno. Mighty Sweet no era mala. Sí, bueno. Y técnicas que pegan varias veces son mejores. Pero bueno, Mano de Dios es buena de todas formas. Pero básicamente puedes hacer. Y que salga la mano. Y ya está. Y mata a tus enemigos. Voz de hombre. Y de repente el cielo es rosita. He descubierto un nuevo mundo. Tengo que salvar a la gente. Sí, solo yo puedo. La voz se está acercando. Ya casi estamos. Aguantáis, Senpai. Ah, debería curarme por si acaso. O a Maradona. También. La Mano de Dios es la mano de Maradona. Literalmente bajando de los cielos. Y matando a tus enemigos. Y no me voy a cambiar de traje por ahora. ¿Me cambio de traje? ¿A cuál traje me cambio? ¿Aguanto un piso más con este traje por no cambiar tanto? Un enemigo inmune a la luz. Que me da lo mismo. ¿El viento se afecta siquiera? Débil al fuego. Débil al fuego es bueno, pero creo que tengo yo mejor persona de fuego. No te preocupes. Ahora soy yo el último, pero ¿qué pasa aquí? Se ha suicidado para curar a sus aliados. No tengo Mara Hidine. Espera, ¿tú eres Mara o quién eres? ¿Mara tiene fuego? Pensaba que llevaba a Nicolas Cage. Me vale. Miria de Darrow usará su... Si tú quieres... Kanji, por cierto. ¿Quién falta más? No ha venido... Ha venido Yukiko, Teddy y Kanji. ¿Me falta alguien más? No han venido todos a ayudar, ¿no? ¿Cuántos somos en el equipo? Lo he olvidado. Da igual. Mira, hazles otra vez viento. No les afecta nada así en particular. Pero me están viniendo a ayudar todo el mundo. Eso es. Pose de Junpei. Buen trabajo, Yosuke. Ha sido... Ascendido a Junpei. Puedes estar orgulloso. Así que eso es bueno, supongo. ¡Uh! ¡Date la vuelta! Deja de meterte en mi camino. Deja de interponerte en mi camino. Abres la puerta y entras. Vaya que sí. Pero sin curarme ni nada. Que le follen. Adentro. ¡Uh! Eso es malo. ¿Por qué te entrometes en mi camino? Odio las cruces. Siempre son... Las debilidades que tienen son raras. Yo... Voy a salvar a esta cría. Mejor que no. ¡Carga mental! ¡Guay! Me gusta carga mental. ¿Queréis esquivar? Claro que queremos esquivar. Empieza con carga mental. No es lo mejor del mundo para mí. No me ha salido que le afecte nada particularmente. Hazle un Tempest Slash. Yo qué sé. Probemos cuerpo a cuerpo. No está mal. Carga de fuerza y una mano de Dios van a ir seguidas una a la otra. Sin lugar a dudas. ¡Ajidine! Eso es malo. ¿Quién es esquivar hielo? ¿Por qué no has esquivado? Carga mental otra vez. Yo voy a hacerle carga de fuerza. Esto no va a quedar así. No es débil a nada este tío. Definitivamente no lo es. Me gustaría que no muriera Chi. Tiene una mano de Dios preparada. Pero otro ataque de fuego así me haría Pupa. No lo voy a poder matar de uno porque es un semi-jefe. ¿Qué opinas de Mejidola? ¿Qué opinas de... ¿Qué opinas de Makarakram? Para Chi... No, tú no. Una vez... Da igual. Espero que no la mate. Ataco antes. Literalmente. Me da igual si mueres. ¡Mano de Dios! Un momento. ¡Wow! ¡Qué hostia, mamá! No le afecta el hielo. ¡Lo mismo! ¿Quién quiere otra mano de Dios? Tú quieres otra mano de Dios. Muerto. ¡1.011! O sea, 911. No sé ver. Muchas hostias y 5.000 de experiencia. Es insultante la poca experiencia que te dan los semi-jefes. Pero el caso es que muere. Y ha sido penetrado por Mara. Lo cual es bueno. Estoy preocupado por Nanako-chan. Senpai, vamos a darnos prisa. El Chie Senpai tiene poca vida. Ya lo sé. Accidentes de la última pelea. Yo creo que es el único que está gastando magia aquí. El resto vamos a hostias. O a Megidola. O a Megidola. Fuego. Fuego me viene bien. Pero voy a cambiar a Hellbiker. Voy a cambiar a Nicolas Cage que pronto iba a ganar Mara Hidine. Así que al final voy a hacer... Voy a hacer a Hidine. A ver si sale alguien a ayudar. Y debilita a los otros. Con un poco de suerte. ¿Sí? Si ni preguntes. Es gratis. Adiós. Ay, no se vio. Pero cuando estuve farmeando, no sabía que se podía. Pero Chie puede hacerle la patada a las manos doradas. Lo cual está extremadamente cheto. Y pegalea a uno de estos. Yo que sé. Eso es bueno. Quita bastante, pero así la mano de Dios creo que quita más. Un Megidola para no pensar demasiado. Pero le pegó dos patadas a manos doradas y dije vaya. Esto es una cosa que no sabía. Y es... Me interesa bastante. Decente. Aunque a ver si ganas tu nueva habilidad. Mar a Hidine por fin. Esto es lo que estaba buscando. Y a Hidine literalmente me lo puedo quitar. Que le follen. Gasto mucho en CP. Da igual. Tengo refrescos para parar un tren. No, sí. Quítate esto. ¿Absorber fuego? Ya lo repeles. Prefiero que lo repelas a que lo absorbas. No te voy a mentir. Ya me puedo curar. Un curarse es bueno. Pero repeler puede joder al enemigo. Y en algún jefe puede venir bien. Creo que prefiero repeler. Hola. Sois nuevos. Ese es inmune a la oscuridad. Pues que llevan meteoritos. Espero que no lo reflejen. Reflejan. Por supuesto que reflejan. Au. Bien. Cuerpo a cuerpo no. Tal vez tenía que... La pista me tenía que haber dado que son tanques. ¿Sabes qué? Esta vez te voy a hacer caso. Los tanques no me caen espectacularmente bien. Uno fuera. Y otro fuera. A ser posible. ¿Asober fuego en carta está cheto? Un momento. ¿Es de carta? Porque si es de carta es interesante. Pero no sé si voy a ir a ver a Heisenberg más. Es lo único. Si es de carta debería cogerlo. Pero no creo que vaya a preparar muchas cosas en Heisenberg. De todas formas. No lo he estado haciendo hasta ahora y no creo que lo vaya a hacer ahora. Me curo yo. Venga. Gastar un poco de SP. Es de carta. Es tentador. No te voy a mentir que es tentador. A lo mejor tengo algo repetido que me puede sobrar. Alguna carta que haga el mismo... O sea, alguna habilidad que haga básicamente el mismo efecto que otra. De cuerpo a cuerpo o algo. Pero ya digo. No estoy usando mucho las cartas. ¿Por qué estoy pasando de ti? Au. Eso es malo. Buen trabajo. Menos mal que esquivas. Y eso me da igual. ¿Qué tenemos? Oscuridad... ¿Quién sabe? Que lleva un poco. Mira, no hagas nada. Vamos a tirar a la oscuridad. Y ahora que es múltiple puede ser útil. Me vale. Ah, por él. Ya está. Arreglado. Más rápido. Más fácil. Más sencillo. Dos niveles. Para la técnica que honestamente no sé qué coño hace. Cuando empiezan a tener nombres raros ya no me acuerdo qué hacen. Los días de lluvias podríamos ir a ver a Hexenberg. U, piso nuevo. Bien. Bien.